¿Tú sientes que formas parte del cine iberoamericano o que no puedes entrar mucho en el mercado del cine iberoamericano como el que se está haciendo en el cine argentina, en el que se está haciendo en Chile, algunos que se hacen en México porque la gente te ve muy gringo? Wow, buena pregunta, tú sabes que en mis películas que yo hago en Estados Unidos siempre hago el papel del mexicano, del sabadoreño, del colombiano, nunca el dominicano, nunca, nunca el dominicano, entonces estoy aquí haciendo mis películas en mi idioma nativo y emocionalmente siento más, mis emociones salen mejor cuando yo digo mamá en español que mom o mother en inglés, siento más y eso me ha fascinado mucho y por eso es que quiero explotar o buscar esas emociones que tengo por dentro, que las siento más como hablando mi idioma. Ahora, sobre películas, a mí me fascinan historias, no importa si la banda está en chino, me pongo a estudiar el chino porque lo que me fascina a mí es historias, historia universal. Evidentemente la gente sabe que tu pasión de actor va de la mano de tu pasión de guionista, has trabajado La Soga, trabajaste Ponchao, escribiste Forge también, estás trabajando otros proyectos, qué historia anda buscando Manny para tener ese protagónico en el cine anglosajón? Mira, mira, al final lo que es, lo que me fascina a mí es una buena historia, una historia que el personaje tenga un comienzo, un medio, un final, hasta en verdad al final no importa, lo que importa es un comienzo, un medio, donde tú sientes que entró por aquí, salió allí, volvió allá, no digo solamente algo que no tenga, lógica, y eso es lo que me motiva a la actuación, es historia, buena historia, que alguien en China puede, o en África o en Italia puede entender lo que está pasando y siente por ese personaje. Pero, ¿tú crees que eso es un desafío que tiene el cine dominicano que no logra exportarse, que se queda en el patio? Ay Dios, mira, es un tema delicado. No, lo que pasa aquí es que sí, estamos haciendo cine, estamos comenzando en lo que es hacer un cine diferente, comenzaron con la comedia en los 80, en los 80, en los 90, y después entraron en lo que es drama, acciones, películas de acciones, y creo que hay que concentrarse más en los guiones antes de comenzar el proceso de robar. Yo duré 10 años con la soga, 10 años escribiendo esa vaina, pues digo, wow, esto, algo pasó, voy a meter listo ahora, porque pensé anoche sobre esa escena y no funciona, hay que cambiarla, y yo creo que aquí lo que está pasando es que escriben una historia hoy y mañana la quieren a rodar, y no es así, es como Picasso o Van Gogh, esa gente duraron 3 años en una vaina de que voy a ponerle el color rojo aquí, no un fin de azul ahora, y se duelen y el próximo día se levantan, ah, no me gusta el azul, digo, no me gustó el azul, voy a poner un poquito de colorado, una vaina, entonces, es un proceso. O sea, dices que el tiempo de desarrollo de los proyectos no es necesario. Que no es necesario. O sea, que no lo están, o sea, que no le están dando el tiempo necesario. No sé, yo pienso así, yo soy un poquito loco con mis guiones, con mis historias, yo duro mucho tiempo con mis historias, y veo que aquí escriben hoy, mañana quieren a rodar, y no sé, hay que pensar un poquito más en lo que, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué exactamente tú quieres decir con tu historia? ¿Qué yo quiero, un ejemplo, con la soga, ¿qué es lo que yo quería decir con la soga? Y quizás si lo que se quiere decir es recuperar dinero de la taquilla. Eso, pues es otra cosa, ¿tú me entiendes? Es otra vaina que se queda aquí, y hay que pensar, porque esa película va a durar ahí, tú te vas a morir, y esa película va a durar años y años, y tú, y tú, y tus nietos, y visa nietos, van a ver esa vaina, que tú dejaste, y porque tú la hiciste bien rápido, ya, ¿tú me entiendes? Hay que pensar un poquito más. Dijiste que cuando hiciste Ponchao, fue la película a nivel actoral que te demandó, te demandó mucho, ¿sigues siendo Ponchao? ¿O ha cambiado? No, ha cambiado. Tú sabes, yo soy un poquito un actor bien complicado, qué sé yo. Mira, mira, cuando yo hice, yo hice una película en el 2001, que se llamaba Washington Heights, que la escribí, la firmé allá en mi... Que recibió muy buenas críticas, muy buen trabajo, la gente sorprendida de lo que habías logrado. Gracias, gracias. Entonces, como hice esa película, yo juraba que yo estaba acabando, y yo, loco, mira mi trabajo, loco, yo estaba acabando. Pero la gente, tú rompiste en ese momento. No, gracias, hasta, sí, muchas gracias, pero ahora yo no puedo ver esa película, porque odio mi trabajo, odio mi trabajo. Bueno, porque va acompañado de una madurez actoral. Exactamente, porque siempre estoy aprendiendo algo de mí, de mi momento, de mis emociones. Entonces, eso me lleva a otro nivel, en lo que es la técnica. Es como a mí, detesto la audición que tuve contigo, pero admiro otro trabajo que he hecho. Exactamente. ¿Tú eliges los personajes? O sea, ¿has declinado proyectos, Manny? Sí, sí. Si la historia no me gusta, no me importa que me estén pagando, lo que sea, no me gusta, no me gusta. Y digo que no, porque para mí, lo que me motiva es levantarme por la mañana y decir, wow, a las 4 de la mañana, yo voy a hacer este personaje, y estoy loco por levantarme a hacer ese personaje. No quiero decir, oh, loco, al levantarme a hacer esa vaina. ¿Y para qué? Entonces ya eso es diferente. Pero has tenido que sacrificarte, déjame estar en este proyecto, porque aquí está fulanito menganito, y eso me da cierto apoyo, soporte. Sí, cuando comencé en este proceso de actuación, sí, yo estaba haciendo todo, porque estaba en el comienzo. Pero ahora que ya sé un poquito más, y estoy más sembrado en mi técnica, ya estoy eligiendo lo que quiero hacer. Cuando entras al trabajo de desarrollo de un personaje, a esa preparación, ¿te cuesta mucho entrar y también te cuesta mucho salir? Sí, sí, mira, una novia mía que yo tenía un tiempo de drama, dio tres patas por eso. Porque tú estabas muy concentrado. Sí, yo estaba muy concentrado en mi vaina, y como que no quiero que, un poquito, yo sé que tal vez la gente que no están, que no conozcan, que no saben mucho de lo que es la actuación, tal vez no me van a entender lo que yo voy a decir, pero sí, cuando yo me meto en un personaje, yo hago mis investigaciones sobre personajes, hablo con todo el mundo sobre ese personaje, esa historia, y después entro de cabeza, y antes de llegar aquí, ya en Nueva York, yo estoy pensando en el personaje, y cuando llego aquí, yo soy personaje, y cuando entro al set, no quiero que me llamen por mi nombre, es el nombre del personaje, y vivo ese momento, lo vivo, lo vivo, lo vivo. Hay actores, y entiendo su técnica, que están actuando, dicen cut, y comienzan a decir que voy a mandar una vaina por Twitter, o una vaina por Facebook, y yo no soy así, yo vivo mi vaina, y tengo que sentir todos los momentos, para, eso funciona para mí. Si hay poco dinero, y hay una historia que contar, ¿Mani está ahí? Sí, mira, incluso hay una historia, una película que yo hice aquí, el año pasado, una película pequeñita, guau, chiquitica, chiquitica, lo que es la producción, ¿no? Pero me fascinó el guión, yo leí ese guión como 10 veces, y como 10 veces me fui en... ¿Cuál historia es esa? Se llamaba Lluvias de Primavera, pero le cambié el nombre a... Sí, le escuché. A Recto, y Chuzotea, Recto, y... ¿Y muerte? Algo así, no sé, un nombre, no lo cambié el nombre, están en eso, pero di que va a salir este año, y es una historia de un padre que tiene una hija, y la hija tiene cáncer, y se va, y no va a durar mucho, y la hija está enamorado, se enamoró y conoció lo que es amor con un muchacho, y una, 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 una historia de amor, pero tiene ese elemento que papá va a perder su hija, y eso a mí me dio el corazón, y creo que va a ser... Esa película, como te dije, me mandaron el guión, no había dinero, y dije, loco, para allá voy yo, y me metí aquí, duré aquí dos semanas, y todos los días, era una... Ay, no. Ay, Dios mío, me acabo, tengo asco aquí, ¿qué? No me hagas eso.